La del moño colorado Las tribaleras y las de cocodrilo bailando Te traes todo el día mareado Te traes todo el día mareado La del moño colorado Al rato lo verán en el Facebook Hay cámaras grabando, eh De todas las que yo miro Hay una que quiero más Ya se están alemando unos cuatro más, ¿ok? Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me traes todo el día mareado Me traes todo el día mareado Me traes todo el día mareado